Urge pugnar por abatir la pobreza Gaspar Córdoba Hernández. Ranchería Melchor Ocampo, Macuspana, 23 de mayo. Al reunirse con simpatizantes de esta parte del municipio, el candidato a la diputación por el 15º Distrito Electoral Local, Gaspar Córdoba Hernández, se comprometió a pugnar desde el Congreso por apoyar las iniciativas y los programas que incentiven el empleo porque después de las inundaciones, cerca de medio millón de personas se encuentran en pobreza alimentaria, unas 400.000 en pobreza patrimonial y casi la mitad de la población sobreviviendo con menos de dos salarios mínimos mensuales, dijo Enérgico. Apoyado en los datos que arrojó la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Córdoba Hernández dijo que es inadmisible seguir en las mismas condiciones y soportar el retroceso que ha sufrido el Estado en estos últimos cinco años y medio. Por eso es necesario acabar de una vez y para siempre con estos gobiernos y su partido que solo nos han sumido en la miseria. Por otra parte, y pese a las cifras alegres que maneja el actual gobierno, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2011 ubica a Tabasco como uno de los siete estados con tasas de desempleo más altas en el país. Y si eso no fuera suficiente, señaló, Los tabasqueños han tenido que padecer cinco años de ocurrencias, de falta de planeación y de un desorden administrativo total, que a pesar de haber manejado en ese lapso unos 175.000 millones de pesos de participaciones fiscales, las más altas del país por habitante, todo ese dinero no se ha visto reflejado en beneficio de Tabasco. Por ello, dijo que si bien es cierto que hay mucho entusiasmo en la gente, las elecciones se ganan con votos, por lo que pidió a sus seguidores a que ese entusiasmo se refleje en las urnas y que antes, durante y después de la jornada electoral, se organicen para defender el voto, en el escrutinio del mismo, en su traslado a las sedes distritales, porque el PRI va a querer robarse la elección, porque se ve perdido y no haya la manera de frenar el cambio verdadero, concluyo.